¿Qué es el momento de sacar a esos malandros del poder? La calle, calle sin retorno. Ojalá yo estuviera allá, vale. Ojalá estuviera para sacar a la gente. Ahorita hay que dejarse de tonterías, Freddy. Hay que sacar a todos, apoyar a esa gente para hacer algo. Estos carajos son unos cobardes. Cuando ven a la gente que está arrestiada, se chorrean. Y ahorita, en este momento, están muy chorreados. Fíjate que me enteré que la del C. Rodríguez y el Tarek William Sart van a Interpol a pedir la captura en mi contra. Ojalá salgan del país. Porque hay una fiscalía de Nueva York que está esperando que ese cobarde salga para agarrarlo. Mira, yo veo que en los próximos días son decisivos. Estamos claros. No se van a caer solos. Hay que tumbarlos, vale. De verdad te digo que dejen de criticar y apoyemos esto para salir de estos malandros, chicos.